Respetuoso a las organizaciones de la sociedad civil, peticionarios de esta audiencia, a la delegación del ilustre Estado ecuatoriano, ¿cómo están ustedes? Mis saludos y mis respetos. Muchas gracias también por acompañarnos. Y a los asistentes a la presente audiencia, también nuestro agradecimiento por su interés. Esta es nuestra audiencia número 23, en la sesión, nuestro periodo de sesiones 173, que realizamos en Washington con el interés también de poder tener en sede un desarrollo de nuestro periodo de sesiones. La audiencia que nos convoca en el día de hoy, yo quiero destacar lo que para la comisión representa esta herramienta, una herramienta que nos permite compartir información, recibir información, pero sobre todo poder escuchar la posición de ambas partes frente a un tema que representa para la sociedad, para los ciudadanos de un país, esta oportunidad y que nos complace a nosotros como comisión poder ser entre ustedes un puente de comunicación. Muchísimas gracias por aceptar nuestra convocatoria. En una audiencia que representa también para la comisión un importante compromiso al punto de que hoy la comisión cuenta con una relatoría de memoria, verdad y justicia. La comisionada Antonia Urrejola no nos puede acompañar, que es la relatora de esta temática, por estar atendiendo otra audiencia, pero quiero destacar la relevancia que tiene el tema porque constituye como compromiso de alcanzar una satisfacción de derechos humanos, empieza por verdad, justicia y reparación. Muchísimas gracias y entonces vamos a dar inicio. Estamos un tanto retrasados, voy a ser un poquito estricta con la participación, también con la participación nuestra, para darles a ustedes las oportunidades de volver a tener una nueva intervención. Y iniciamos dándoles 15 minutos a la sociedad civil. Ustedes se distribuyen este periodo y ustedes cuando intervienen, les voy a pedir por favor se identifiquen para que quede en nuestro registro su participación. Vamos de inmediato dándole la palabra. Buenos días, honorable comisionada, comisionados. Mi nombre es Michelle Erazo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, quienes en conjunto con el Comité de Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos y Delitos de Les Humanidades, además de académicos del Ecuador, venimos a esta audiencia para profundizar las voces de las víctimas, como lo vamos a demostrar en un video que hemos adjuntado también a sus expedientes, para lo cual nos referiremos al ejercicio de tres derechos, del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Empezando con el derecho a la verdad, identificamos que las medidas de memoria en el Ecuador continúan siendo nulas. Si bien existen medidas aisladas muchas veces impulsadas por las víctimas, no existe una política pública clara en temas de memoria. Tal es así que existe una cartera de Estado en el Ecuador, este es del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que cuenta con una dirección específica de memoria, sin embargo, dentro de sus políticas no transversaliza ni considera los hechos históricos que documentó el informe de la Comisión de la Verdad. Inclusive, existe un mandato legal que hasta la fecha no materializa la construcción del Museo de la Memoria en el Ecuador respecto de las víctimas documentadas en el periodo de 1984 al 2008. Esto es preocupante para la sociedad civil, para las organizaciones de derechos humanos, porque como lo ha dicho la CIDH, la falta de implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tienen un profundo impacto negativo en la reconstrucción de la confianza ciudadana y profundizan las secuelas de las violaciones a derechos humanos cometidos en el pasado. Sobre el derecho a la verdad, este acarrea la obligación del Estado a esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables. Esto no existe en el Ecuador y nos da paso a hablar sobre el derecho a la judicialización. Al 2019 y después de 30 años del cometimiento de los delitos, solo 11 casos han iniciado la judicialización en el Ecuador, mientras que los otros continúan en investigación. De estos casos, solo dos tienen sentencias en firme y esto representa menos del 2% del total de los 119 casos que fueron documentados en el informe final. Además, de 18 casos que si bien no fueron documentados, fueron pedidos a cargo de la Comisión de la Verdad del Ecuador con una especificación de que se dé el seguimiento y las investigaciones penales correspondientes. ¿Para qué? Para poder que estas víctimas también, a pesar de que no estén documentadas, obtengan verdad, justicia y reparación. Lo mismo se repite con grupos de atención prioritaria, como son las poblaciones GLBTI, que en la época tuvieron una repercusión y que tampoco fueron documentadas. Desde la sociedad civil, las víctimas se ha identificado como razones para la falta de materialización de la judicialización, al menos tres aristas que limitan las investigaciones. Primero, la ausencia de recursos humanos y materiales. Segundo, la falta de procesos de formación continua al personal que lleva los casos. Y tercero, la inobservancia de estándares de debida diligencia, lo que ha generado varias consecuencias. Primero, respecto de la insuficiencia de recursos humanos y materiales, como la institución a cargo, la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General, no sólo tiene la responsabilidad de investigar estos casos a los que me he referido, los 118, sino que además de esta comisión, en la Fiscalía tiene que investigar todas las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en el Ecuador. Hemos pedido un acceso a la información y a la fecha de hoy, esta dirección cuenta con 224 causas a su cargo, es decir, 194 más procesos, además de 30 megacausas que se investigan. Esto sólo con siete fiscales con los cuales cuenta esta comisión. Sobre los recursos materiales, existe una deficiente inversión estatal de recursos para la investigación de estos complejos casos, que se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que no ha existido contrataciones de nuevos casos desde que existió el informe de la Comisión de la Verdad, e inclusive para quienes acompañamos en los procesos de investigación, no existe el presupuesto para la realización de diligencias ni pericias, y esto implica que los casos no avancen por meses. Sobre el segundo punto, la falta de procesos de formación continua y sensibilización, lamentablemente esto ha ocasionado que las investigaciones se entorpezcan por no contar con directrices claras en los casos, que ocasionan la repetición de diligencias y la revictimización de las víctimas. A un ejemplo, en este sentido, encontramos que las personas que recién llegan no siempre cuentan con la misma preparación para entender los casos, e inclusive provoca que éste generen demoras y repeticiones en las diligencias. Hace menos de dos semanas existió el último cambio de una fiscal en la Comisión de la Verdad. Finalmente, a manera de ejemplo, encontramos que la falta de debida diligencia en cuanto a la celeridad, a la falta de actividades mínimas, e inclusive a la inclusión de participación en las investigaciones de funcionarios que pertenecieron a las estructuras que perpetraron los crímenes en calidad de auxilares de la justicia, aún existen en el Ecuador. Y esto lo hemos podido visibilizar porque hace menos de un mes se anunció el archivo de uno de los 18 casos que expresamente la Comisión de la Verdad había requerido que sea investigado. Esto nos llamó la atención. Si bien es cierto, dos días más tarde fue rectificado por la institución de la Fiscalía, esto significó para las víctimas un sufrimiento innecesario, una revictimización a los desfamiliares, además que da cuenta de la falta de capacitación de la Fiscalía que a pesar de encontrarse ante un caso de desaparición forzada que es un delito continuo, decidía archivarlo. Hasta aquí mi intervención. Doy paso a mi colega. Comisionadas y comisionados, representantes del Estado, en lo que concierne a la reparación integral, es importante recordar que en el año 2013 se promulgó la Ley para la Reparación de las Víctimas, en la cual se estableció la creación de un programa de reparación por vía administrativa a cargo de la Defensoría del Pueblo con la finalidad de implementar las medidas de reparación, otorgando a la Defensoría del Pueblo el mandato de promover acuerdos inmateriales y al ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora Secretaría de Derechos Humanos, acuerdos indemnizatorios, es decir, que a la reparación se la ha fraccionado desnaturalizando la integralidad. En lo que corresponde a la reparación inmaterial, la Defensoría del Pueblo emitió en el año 2014 las directrices administrativas para la reparación, asumiendo los mecanismos de rehabilitación, restitución, garantía de no repetición y satisfacción, es decir, inmaterial, simbólico, restaurativo, pero además abre el proceso de acuerdo de reparación indemnizatorio con el ex Ministerio de Justicia. En lo que concierne al número de víctimas que han suscrito acuerdos de reparación inmaterial, existe un total de 286 acuerdos por parte de la Defensoría del Pueblo remitidos al ex Ministerio de Justicia, según información de la misma Defensoría del Pueblo, es decir, que menos del 50% de las víctimas ha suscrito dichos acuerdos, evidenciando que la política de reparación no genera una credibilidad en las víctimas, además demuestra la falta de ineficiencia en el cumplimiento de los lineamientos de trabajo de la Defensoría del Pueblo, quien ella misma emitió dichas directrices. Entre estas líneas tenemos la rehabilitación física y atención psicosocial, el tema de asesoramiento, representación y patrocinio legal para la judicialización de casos, el tema de educación en derechos humanos y difusión del informe final de la Comisión, la implementación de medidas simbólicas y medidas de satisfacción y el quinto, el archivo y custodia de la memoria documental de las violaciones de derechos humanos. Las medidas encaminadas a cumplir con dichas líneas de trabajo no lograron alcanzar el objetivo de reparar a las víctimas. Un ejemplo claro de ello es la falta de patrocinio a las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo, a pesar que las mismas directrices de las líneas fueron trabajadas por ellos. En lo que concierne a la reparación material a cargo del ex Ministerio de Justicia, ahora Secretaría de Derechos Humanos, en el año 2015 se emitió el reglamento de procedimiento para la suscripción de acuerdos indemnizatorios con las víctimas, el mismo que fue reformado en el mes de agosto del presente año, pero que lamentablemente la actual Secretaría de Derechos Humanos no consideró las recomendaciones realizadas por las víctimas que participaron previamente en este proceso. Referente a los acuerdos indemnizatorios hasta la presente fecha se han suscrito 113, sin embargo, existen varias preocupaciones desde las víctimas con relación a este proceso. En lo que corresponde a las rondas indemnizatorias, se están utilizando los montos reparatorios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la Secretaría no está considerando el daño emergente, lucro cesante y peor aún el proyecto de vida acorde a los contextos de cada una de las víctimas. Es importante resaltar que luego de la presentación del calendario de audiencias de la Comisión Interamericana, la Secretaría de Derechos Humanos de manera sorpresiva inició la convocatoria a rondas de negociación en las ciudades de Guayaquil, Quito, Loja, sin permitir a las víctimas tener la posibilidad de analizar y comparar los estándares emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los diferentes casos. Finalmente, como se ha demostrado, la reparación integral se ha convertido en un proceso de doble revictimización, tanto en el ámbito de lo inmaterial como de lo material. A continuación, le doy el paso al compañero Rommel Jumbo. Buen día, estimados comisionados. Aquí estoy, aquí estamos. Mi nombre es Rommel Jumbo y estoy en representación del Comité de Víctimas y Familiares de Crímenes de Lesa Humanidad. Exigimos, verdad, reparación y judicialización de los diferentes casos que fueron investigados por la Comisión de la Verdad durante el periodo de 1984 al 2008, cuando fuimos sujetos de represión, víctimas de tortura, detención ilegal, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. El miedo sigue caminando, haciendo que cientos de casos hayan quedado en el olvido, pues sus actores, ante el temor de la revictimización, han evitado la denuncia pública, aumentando los casos de impunidad. Actualmente, ¿qué tenemos? Esperanza y exigencia. Hoy soy la voz de todos los que callan y, a su vez, claman justicia en mi país. Solo de los 119 casos que han sido judicializados en la Fiscalía de Ecuador, es decir, la impunidad es una práctica que aún se mantiene y para hacerle frente a este escenario, hemos tenido que recurrir a plantones, cartas, llamadas de atención, así como, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando se anunció el cierre de dos fiscalías, ante lo cual nos movilizamos las víctimas directas e indirectas y logramos detener esta medida arbitraria. También nos hemos reunido con las autoridades a cargo de las reparaciones integrales, que en la Ley de Víctimas dividió la competencia de medidas inmateriales a la Defensoría y medidas materiales a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, ocasionando que no se conozca nuestra situación de nuestra situación o Estado actual y requerimientos, a su vez, en una sola institución. las medidas que se pretenden sobre reparaciones médicas, psicológicas, etcétera, no han sido de cumplimiento como lo establece la actual Ley de Víctimas, pero sobre todo no se ha tomado en cuenta el proyecto de vida que nos fue arrebatados para este tipo de reparaciones. De igual manera, la reparación material ha sido manejada de forma excluyente y en la mayoría de los casos cuando han sido llamados a las rondas de indemnización han sido desarrolladas en un ambiente hostil con ofrecimientos económicos sumamente escasos y sobre todo la sensación de las víctimas en estos procesos de negociación es que lo tomas o lo dejas. Me permito hacer esta reflexión, señores comisionados. Sentimos que luego de 30 años de sentarnos en una mesa y no recibir una reparación de acuerdo a lo que vivimos representa una forma de revictimización a la que nos vemos obligados a aceptarla porque la mayoría somos personas de tercera edad con enfermedades catastróficas con discapacidades y muchos no han llegado a ver esta reparación es más desconocemos los estándares de la corte interamericana para este tipo de reparación. sobre estas víctimas la Fiscalía del Estado remitió un informe que en casos de investigación apenas se ha logrado establecer 18 casos que la Comisión recomendó investigar y reparar por lo tanto quienes sobrevivimos a esta barbarie estatal exigimos justicia reparación pero sobre todo la judicialización de los diferentes casos que siguen en plena impunidad por parte del Estado del Ecuador muchas gracias mi nombre es Marta Escobar mi caso fue documentado por la Comisión de la Verdad con el número 66 y vengo a expresar el sentir de las víctimas la ley de reparación de víctimas y judicialización no contemplan todas las recomendaciones que la Comisión de la Verdad nos dejó nos les recomendó al Estado por ejemplo el Estado no ha solicitado a los gobiernos internacionales la desclasificación de la información ya que esto podría ayudar a la judicialización de los casos la Comisión de la Verdad recomendó estructurar una política de atención en salud física y mental y social esto no existe por falta de una efectiva coordinación institucional y social en caso de desocupación laboral debería contemplarse también una forma de reparación que tenga el Estado reparaciones políticas de inmediato de inmediatamente reinserción laboral a las víctimas finalmente las medidas de reparación y reconocimiento público se han realizado pero sin la participación de las víctimas dando la percepción de hacerlo por cumplir la ley pero no por alcanzar justicia verdad verdad y reparación cuando me arrebataron a mi esposo yo tenía 36 años hoy tengo 68 años de edad han pasado más de 30 años y sigo buscando la verdad la justicia y la reparación la justicia que tarda no es justicia gracias honorable comisión a partir de hecho a pesar de que en el año 2010 se presentó el informe de la comisión ante ustedes y que en el 2015 hubo una audiencia automática sobre esta problemática sin la presencia del Estado regresamos cuatro años más tarde para constatar la falta de cumplimiento del Estado en los estándares interamericanos de verdad justicia y reparación tanto para las víctimas que están en el informe como para las víctimas que no están para dar por concluida nuestra intervención con respecto al derecho a la verdad recomendamos que a más del cumplimiento de la creación del museo que se prometió se vaya más allá y se adopte una política integral de memoria colectiva que promueva la dignificación de las víctimas y familiares a la par de construir un legado para la sociedad ecuatoriana que fortalezca las nociones sobre derechos humanos y lucha de la impunidad y además que la Secretaría informe públicamente la ubicación de archivos originales con respecto al derecho a la justicia a partir de la insuficiencia de recursos humanos falta de procesos y sobre todo faltas de sanción se recomienda la capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos que trabajan en esta área así como el incremento de recursos humanos económicos de la dirección de la Comisión de la Verdad la descentralización de las labores la inclusión de un ente técnico especializado pero independiente de la Policía Nacional para las diversas diligencias con el fin de que se garantice la imparcialidad de las mismas se limite la rotación de fiscales y se vigile el archivo de causas además de que se presente un cronograma acerca de la judicialización y se promueva la cooperación interinstitucional en el marco de las competencias de cada cartera de Estado y por último se otorgue asesoramiento y patrocinio de la Defensoría del Pueblo como es su obligación con respecto a la solo para terminar la idea con respecto a la reparación integral ustedes podrán verlo en el informe todas las recomendaciones que tenemos y también les invitamos a ver justamente el video que está juntado que recoge algunas de las víctimas que incluso no pudieron venir porque se les negó la visa tomando en cuenta estos derechos verdad justicia y reparación es hora ya de que el Estado ecuatoriano cumpla con sus obligaciones internacionales de forma suficiente y restauradora muchas gracias muchas gracias y disculpas por nuestra presión de tiempo vamos a pasarle de inmediato a la representación del ilustre Estado ecuatoriano muchas gracias señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos doctora Esmeralda Rosemana de Troituino me complace saludarla nuevamente lo hice y todo el privilegio de hacerlo ayer y aprovecho esta ocasión para felicitarla por su muy merecida reelección como presidenta como comisionada y continuamente como presidente de la Comisión lo cual es un reconocimiento a su conocida capacidad y experiencia extiendo igualmente un cordial saludo a los demás miembros de la mesa directiva en particular a los comisionados Flavia Miovesan y al comisionado Luis de Néstor Vargas Silva así como a los miembros de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y a Comité de Víctimas de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos como también a los demás miembros de la sociedad civil a todos mis compatriotas que han venido hoy la participación del gobierno da cuenta de la importancia que atribuye al trabajo de la CDH y que encontrará su plena expresión si ya no le ha sido en el pasado año y medio en el hecho de que mi país acogerá la celebración de 174 periodos de sesiones de la comisión del 8 al 14 de noviembre que va a ser precedido inclusive del tercer foro del sistema interamericano de derechos humanos a nombre del gobierno del Ecuador en funciones desde mayo de 2007 agradezco la convocatoria a esta audiencia y tras el diálogo que mantengamos esperamos conocer las reflexiones que ustedes mismos formulen sobre este asunto que merece naturalmente la atención especial de las competentes de autoridades de mi país el señor doctor Juan Pablo Morales subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos hará la presentación a nombre del gobierno de Ecuador y con su veña señora presidenta pediré que pueda intervenir muchas gracias buenos días señora presidenta de la comisión interamericana señores y señoras comisionadas buenos días a los representantes de la sociedad civil comité de víctimas y víctimas y beneficiarios de la comisión de la verdad a la sociedad civil presente quisiera empezar haciendo una reflexión general antes de pasar a la parte de la presentación sobre todo lo que ha sido el proceso de la comisión de la verdad y cómo ha avanzado este proceso hasta la fecha empezaba diciendo que la decisión política del estado ecuatoriano de asumir su proceso de verdad con la constitución de la comisión de la verdad es el primer paso que se dio en el país que concluyó efectivamente con el informe que se presentó y que documentó los casos que han sido señalados ya por la sociedad civil y que ustedes también están en conocimiento luego de eso también ha quedado señalado inicia un proceso legislativo en el cual se expide una ley específica por parte de la asamblea nacional para regular el procedimiento de cómo se va a trabajar en los aspectos que han sido señalados es decir los aspectos de memoria los aspectos de verdad los aspectos de justicia distribuyendo además de forma interinstitucional las responsabilidades que el estado tiene sobre la reparación a las víctimas la reparación integral a las víctimas participan entonces varias instituciones directamente y el estado ecuatoriano en general a través de otro número de instituciones que ya los vamos a revisar en la presentación en todo este proceso digamos primero para señalar que es un proceso integral efectivamente donde hay varias instituciones que tenemos responsabilidad empezando por la fiscalía general del estado en la parte de la judicialización de los casos por la defensoría del pueblo que tiene a su cargo en efecto la reparación inmaterial el ex ministerio de justicia y derechos humanos hoy la secretaría de derechos humanos que tiene a cargo el tema de la reparación material digamos que somos la participación de la procuraduría general del estado además que lleva adelante todos estos procesos decirles también como antecedente que nosotros actuamos de manera interinstitucional tenemos reuniones previas continuas esto voy a hacer una referencia especial cuando conversé sobre y les expliqué a ustedes sobre el tema de cómo se reformó el reglamento pues tuvimos una experiencia interesante ya el año pasado en el ministerio de justicia en cuanto al tema de la reparación material entonces como para poner en contexto que es un proceso que tiene mucho tiempo que el estado ha venido trabajando durante todos esos años de distintas maneras pero que además el proceso ya de reparación tiene una característica que creo que es importante para los comisionados las comisionadas tener presente es un procedimiento absolutamente voluntario y de carácter administrativo y creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa para su análisis pues depende primero el acceso a la reparación a la parte de la reparación material con la defensoría del pueblo de que voluntariamente las víctimas acepten y entonces ahí hay un primer tema que las víctimas decidan aceptar y participar voluntariamente en este proceso y luego que llegan a un acuerdo sobre esa reparación y pasan entonces al proceso de reparación material ya con la Secretaría de Derechos Humanos hoy con el ex ministerio antes este proceso es bastante nuevo digamos en el sentido de que hasta el 2017 habían sido pocos casos los que se habían reparado y es durante el 2017 y el 2018 donde se avanza ya en la reparación material de los casos que vamos a presentar a continuación entonces quisiera ahora sí que pasemos un poco a ver la presentación que tenemos por favor sigamos adelante perfecto ya voy a hablar ya del proceso efectivo de la reparación inmaterial el artículo 4 de la ley para la reparación de víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad otorga a la defensoría del pueblo la competencia para crear el programa de reparación a víctimas es un proceso administrativo no contencioso y voluntario que es lo que había señalado como un punto relevar que se enmarque en el proceso de justicia transicional iniciado con el trabajo de la comisión de la verdad se han suscrito un total de 286 acuerdos de reparación inmaterial los mismos que han sido remitidos en su totalidad para el proceso indemnizatorio a cargo de la secretaría de derechos humanos ahí podemos ver un resumen de los casos del número de casos de la comisión de la verdad cuáles se han presentado al programa de reparación cuántas son las víctimas directas los beneficiarios o víctimas indirectas un pequeño resumen de lo que ya ha hecho o ya ha trabajado la defensoría del pueblo destacar aquí que si bien estando comentados 119 casos presentados al programa de reparación han sido 79 para destacar nuevamente el tema de la voluntariedad esto es lo que me refería sobre que participa la totalidad del estado ecuatoriano en el proceso de reparación inmaterial pues la defensoría del pueblo tiene que promover conforme los acuerdos a los que se llega con las víctimas la atención en salud en vivienda en educación en trabajo etcétera etcétera entonces usted tiene aquí un listado de todas las instituciones con las cuales la defensoría del pueblo ha trabajado efectivamente para lograr cumplir los acuerdos de reparación inmaterial aquí tenemos un resumen no voy a leer todos pero son el número de atenciones que se han dado a las personas que han sido registradas como víctimas de la comisión de la verdad solo por mencionar algunas no es cierto entonces tenemos víctimas georreferenciadas por domicilio en el sistema de salud 604 gestión de operaciones de alto riesgo a víctimas 5 gestión de carnet de discapacidad a víctimas 10 profesionales del sistema de salud capacitados en herramientas de atención que fue otra de las observaciones que hizo la sociedad civil 30 mil profesionales del sistema de salud capacitados en atención psicosocial 500 entonces un poco para que vean como desde la defensoría se ha promovido con otras instituciones no es cierto tenemos aquí el tema de becas por ejemplo víctimas remitidas para beca nacional de tercer nivel componente de reparación de derechos 118 víctimas adjudicadas en beca nacional tercer nivel componente de reparación de derechos 74 víctimas remitidas para convocatoria de beca internacional cuarto nivel 20 tenemos también el tema del ministerio de educación reubicación de víctimas en planteles educativos de socialización del informe de la comisión con estudiantes el ministerio de inclusión económica y social víctimas remitidas para análisis de entrega de bonos levantamiento de registro social a víctimas es decir como ustedes pueden ver comisionadas y comisionados es todo el estado funcionando digamos a través del programa de reparación inmaterial ahí tenemos todas estas instituciones y todas las acciones que se han concretado en favor de las víctimas vamos al tema de la reparación material en efecto el 13 de agosto de 2019 se expidió el reglamento del procedimiento para la suscripción de acuerdos indemnizatorios con víctimas documentadas en el informe de la comisión de la verdad este en efecto como ustedes saben el Ecuador vivió un proceso de transición de la institucionalidad de derechos humanos las funciones de derechos humanos hoy por hoy las desarrolla la secretaría de derechos humanos antes existía un ministerio de justicia y derechos humanos y esta nueva institución entró en un proceso de socialización con víctimas a través de las autoridades anteriores las nuevas autoridades cuando asumimos digamos había ya todo un proceso adelantado y conversado con las víctimas y estábamos ya en el proceso en la parte del proceso institucional es decir ya donde teníamos observaciones de secretaría jurídica de la presidencia de la procuraduría general del estado que es otra parte importante ya en la reparación material y de la defensoría del pueblo que también participan activamente digamos en esta parte de la de la reparación material aquí un poco para hacer alguna explicación un poco más clara si bien por la ley digamos hay una competencia que le pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos nosotros no actuamos solos ni actuamos por nuestra propia digamos voluntad institucional sino que al derivar el proceso desde la Defensoría del Pueblo trabajamos muy directamente con ellos pues han tenido ya contacto con las víctimas saben en qué situación se encuentran cada una de ellas nos hacen recomendaciones sobre la situación que puede ser de mayor vulnerabilidad por ejemplo de una u otra víctima para convocar a una ronda por ejemplo es muy importante esta información entonces trabajamos de manera institucional y con la Procuraduría General del Estado hacemos la observación sobre los estándares que vamos a utilizar para reparar los distintos casos aquí yo quiero señalar hay un punto importante que debe estar en conocimiento de esta comisión es que la ley de reparación de víctimas estableció cuáles son los parámetros que la comisión indemnizatoria debe fijarse digamos y los estándares fueron el sistema interamericano ¿no es cierto? los casos resueltos por la corte interamericana los más recientes y los casos análogos evidentemente eso representa una complicación porque los casos no son exactos y las circunstancias varían de país a país sin embargo el trabajo interinstitucional con Defensoría del Pueblo Procuraduría y Secretaría de Derechos Humanos lo que hace es buscar establecer un procedimiento en el cual nosotros determinamos cuáles son los rangos cuáles son los casos que efectivamente resultan análogos para los que tienen documentados la comisión de la verdad y cuáles son los rangos que la corte ha establecido como indemnización por daño material entonces este es más o menos todo el contexto ¿no? ustedes pueden ver que hubo unos cambios además importantes para efectos de la reforma al reglamento porque en el 2018 ya tuvimos una experiencia luego de reparar de realizar las audiencias de reparación para víctimas de reparación material y ahí nos dimos cuenta que había que establecer claramente cuáles son los criterios con los cuales se seleccionan los casos que van a ser convocados a qué víctimas se las convoca y por supuesto ahí incluimos los temas de doble vulnerabilidad situación de discapacidad situación de enfermedad catastrófica por poner un ejemplo se estableció también y esto es una de las fue uno de los pedidos de las víctimas que haya un acompañamiento psicológico dentro de las rondas indemnizatorias cuando estas sean convocadas en efecto esta última ronda que se convocó contó ya con el acompañamiento de especialistas psicólogos en la ronda por parte de la Defensoría del Pueblo gratuidad y accesibilidad es importante marcarlo este es un procedimiento gratuito y había como una había el interés de que además se establezca que las víctimas tenían derecho a decir con un abogado en estas rondas ya vamos a pasar al detalle de cómo nos fue en esta última ronda pero estuvo presente de hecho una de las de las peticionarias nos acompañó en varias de las de las rondas que se celebraron en las ciudades de Quito, Loja y Guayaquil además incorporamos el enfoque diferencial basado en derechos humanos todo esto son digamos las cosas importantes que resolvió el reglamento aquí tenemos un resumen ya de lo que ha sucedido en este proceso de reparación en efecto tenemos un total de 113 víctimas documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad que han recibido ya la reparación material el monto que ha entregado el Estado ecuatoriano por este concepto es 3.801.673.75 dólares de los Estados Unidos en la ronda de septiembre de 2019 se llegaron a acuerdo con 16 víctimas y se dispuso un monto de 332.000 para estos casos es decir esto hacemos esta diferenciación porque estos están en proceso ya de la tramitación para poder entregar estos valores pero esos son los valores que hemos podido entregar como indemnización la meta que tenemos establecida es efectivamente cumplir con aquellas víctimas que ya han suscrito su acuerdo de reparación inmaterial con la Defensoría del Pueblo que al momento se suman 172 víctimas y que esperamos cumplir estos hasta el año 2021 ¿no? Muchas gracias les quedó un minuto para la vuelta 2 muy bien vamos a darle la palabra a los comisionados para algunas consideraciones le voy a dar la palabra en primer lugar a la comisionada Flavia buenos días a todos y todas mis saludos especiales a la representación de la sociedad civil por el aporte tan preciso muchas gracias por las víctimas también nuestra admiración por la resiliencia la esperanza la valentía la inspiración en la lucha por derechos por justicia por reparación y también la comisión valora mucho la alta representación cualificada del estado las informaciones precisas es un indicador muy firme del compromiso con el sistema interamericano porque ahí podemos avanzar en un diálogo constructivo con la aporte de la comisión yo tengo dos preocupaciones la primera tiene que ver con la justicia porque aquí nos llega el diagnóstico de que hubo 118 casos reportados la instalación de tenía aquí 14 pero las víctimas no 11 procesos judiciales y apenas dos casos con sentencia firme y cinco fiscales o sea el balance en mi evaluación es muy preocupante en materia de justicia porque tenemos el relatorio el informe de la comisión de la verdad los 128 casos 456 víctimas entonces me pregunto al estado así como ahora nos brindó con planes y metas con relación a la reparación y aquí mi reconocimiento porque información muy precisa que no teníamos mi pregunta es cuál es el plan del estado con relación a la implementación de derecho a la justicia o sea me parece muy insuficiente los cinco fiscales no lo sé la capacitación los estándares interamericanos o sea los números son preocupantes objetivamente sabemos yo como abogada también sé el acervo de la prueba de la evidencia hay desafíos sobre todo con el largo tiempo pero mi sugerencia sería quizás una fuerza tarea para priorizar para crear un plan de dar una respuesta más efectiva al derecho a la justicia con relación a las víctimas en tema de reparación yo aquí una observación muchas gracias por brindarnos las informaciones tan precisas de la reparación inmaterial con toda la política transversal intersectorial de los diversos ministerios y también también me quedé satisfeita con las informaciones sobre la indemnización material y también aquí el apelo para que se cumpla con este plan de 2020 2021 para que las 172 víctimas restantes puedan no pero en este punto me parece que hay una tensión un contraste entre la visión de la sociedad civil y del Estado o sea y ahí me pregunta la sociedad civil cuáles son los puntos ausentes de la reparación inmaterial porque las tablas aquí parecen muy convincentes pero hay una angustia una tensión una insatisfacción y para la comisión me parece que sería muy importante aclarar cuáles son los puntos de tensión y cómo también garantizar el derecho a la reparación y el tercer y último punto con relación a la solicitud de las víctimas los tres puntos recursos financieros ausencia de capacitación inobservancia de los estándares interamericanos aquí una sugerencia la comisión hace toda una inversión en cooperación y asistencia técnica entonces en este punto no con relación al primero que ahí también no tenemos inversión en el campo no tenemos como garantizar o proveer recursos económicos pero con relación a los dos puntos capacitación y la observancia de los estándares interamericanos aquí el compromiso de la comisión de constructivamente quizás movermos una agenda de cooperación técnica porque la comisión la comisión podría contribuir con la capacitación tenemos Soledad Soledad perdón Marisol puede aclarar tenemos cooperaciones técnicas en memoria justicia y reparación en esta línea capacitación y también aclarar los estándares entonces muchas gracias muchísimas gracias Flavia comisionado Vargas gracias presidenta y me uno a las palabras de Flavia Pio de San una a una o sea tanto en el saludo como en el ofrecimiento que ha hecho de colaboración para las víctimas yo también apreciaba mucho la diferencia que había mientras el estado estaba haciendo dando sus informes la cara de incredulidad que ponían sociedad civil y víctima entonces por eso veo que hay una discordancia y que si sería bueno aclarar y en ese sentido le preguntaría a sociedad civil cuál la razón para que dudaran tanto de la información que estaba suministrando el estado o sea había personas de ustedes que todo el tiempo movían la cabeza en sentido negativo como si nos dijeran que nos que las cifras no coinciden con la realidad entonces esa sería una inquietud para ustedes para sociedad civil y para el el estado con mi cordialísimo saludo y respetuoso porque nos gusta muchísimo que ustedes estén de nuevo acá una época en que Ecuador no comparecía a las audiencias y nos alegra mucho que hayan retornado y como dijo el embajador pues si es una muestra de creibilidad en el sistema y respaldo que también se verá expresado en el próximo periodo de gestiones quisiera preguntarles es lo relativo al museo de memoria colectiva que se ha pensado en torno a esto porque ustedes saben bien que memoria justicia reparación y garantía de no repetición son derechos y garantías que son correlativos no se pueden separar uno de otro sino que las víctimas tienen derecho a los tres y a la garantía correspondiente entonces saber qué se ha pensado con relación a ese museo de memoria colectiva al cual se refirió la comisión de la verdad en segundo lugar el tema de capacitación a fuerzas militares y fiscales a todos los estamentos que tienen que ver con el tema de los derechos de las víctimas la capacitación que se les ha dado en torno a derechos humanos qué ha pasado con eso qué hay en prospectiva qué se ha cumplido hasta el día de hoy y finalmente algo muy importante que recalcaron también las víctimas que es el tema de la desclasificación de documentos entonces los documentos que normalmente tienen un periodo de protección por motivos de seguridad aducen los gobiernos normalmente tienen periodos de reserva de 20 a 25 años pero por lo que veo ya han transcurrido con suficiencia entonces qué ha pasado con el tema de desclasificación de documentos que se consideraban intangibles intocables y que yo creo que a estas alturas de la vida ya podría la sociedad conocer qué fue lo que ocurrió de parte de las fuerzas militares y del gobierno esas serían las tres inquietudes que yo tendría presidenta muchísimas gracias fui directo muy bien muchas gracias comisionado bien también los colegas han precisado aspectos que son fundamentales creo que recojo igualmente esas preocupaciones con un énfasis en la importancia del tema de justiciabilidad precisamente de esta otra parte también reconocida en la ley del derecho a que se investiguen que se hagan los procesos y en esa en esa línea no tenemos mucha información por parte del Estado a ver cuáles son precisamente quizás los no los obstáculos pero sí desafíos que tengan para para avanzar de una manera un poco más más rápida esta este compromiso y eso me lleva a hacer una pregunta muy directa a la representación de sociedad civil víctimas que me uno también a este reconocimiento de la fortaleza y el valor de estar de estar presente hoy ustedes tienen un dato exacto de el número de víctimas hay una hay una hay algún subregistro de eso que hizo la comisión de la verdad y que luego en el transcurso del tiempo la identificación de 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 otras víctimas que no llegaron a quedar registradas en esa en esa comisión de la verdad porque al final bueno hay 172 víctimas bueno la la primera la la comisión reconoció 118 entonces me gustaría saber exactamente si ustedes tienen un registro de las víctimas que sea para para ustedes real verdadero confiable y y si el estado tiene una información diferente entonces me gustaría tener esa esa precisión y por último yo destaco con con muy buena aceptación el tema de la articulación institucional para las respuestas pero acá en la sociedad civil nos señalaban que que no había eso o que lo que se estaba dando era que el paso de una institución a la otra responsable están entran las víctimas en un proceso de revictimización si ustedes tuvieran alguna alguna fórmula de precisar cómo se está manejando este este concepto por parte de las instituciones y eso va conectado con la petición que hacen en materia de capacitación de precisión de mayor profesionalismo y conocimiento del tema de derechos humanos entonces vamos a darles cinco minutos a cada una de las partes lo que no se pueda contestar ustedes saben nos lo pueden hacer llegar por escrito o por vía internet y tener pues la información a las interrogantes que hagamos que hayamos hecho muchas gracias comisionados comisionadas para poder responder a estas preguntas creo que es importante el poder las diferenciar entre justicia y la reparación que ha sido como el camino que nos interroga respecto de la justicia es importante primero agradecer a la comisión la voluntad finalmente de capacitación y también cuestionarnos casa dentro en el estado ecuatoriano que inclusive contamos con una escuela de la función judicial y lamentablemente en todos los años en los que ha participado la comisión en los que ha estado documentado los casos de la comisión de la verdad no insiste no existe instaurado en el ecuador un programa de capacitación permanente y eso es una de las críticas finalmente además de los aportes que puedan existir vemos que no existe una política clara de poder irnos en este camino en el poder judicializar los casos la segunda pregunta respecto a cuál es la situación de estas víctimas si hemos identificado en realidad lo hemos hecho de la mano de los accesos a la información como sociedad civil hemos recurrido a hecho y ustedes lo tienen en el anexo número 2 el acceso a la información a la fiscalía general del estado en este documento están todas las víctimas que no fueron documentadas en la comisión de la verdad y son producto de las investigaciones que sucede en estos casos en el informe de la comisión de la verdad existían casos de tortura de ejecuciones donde estaban niños viendo esto pero el nombre del niño no estaba en el documento de la comisión de la verdad entonces a este niño no se le considera víctima o existen mujeres que estuvieron embarazadas en ese momento y lamentablemente no se da el nombre del niño por lo tanto no tienes una víctima estas finalmente son todos los casos o alguno de estos casos de lo menos los que en un primer momento hemos podido tener que lo ponemos a su consideración segundo respecto a este mismo escenario vemos que existen problemáticas como lo hemos visto que son generalizadas en la población y que la hemos tenido como sociedad civil que presentar denuncias específicas sobre estas violaciones un ejemplo caro esto es la violencia que existió contra la aprobación trans en la misma época entre 1984 y el 2008 la comisión de la verdad dedicó un capítulo específico para documentar cuáles eran las violaciones lamentablemente no existieron casos concretos por el temor de las víctimas la falta de información pero ellas han decidido levantarse y han presentado una denuncia a la fiscalía ellas también son víctimas de este periodo y finalmente merecen al igual que las otras verdad justicia y reparación esto como en un primer momento en tema de judicialización y en tema de reparación integral este disgusto finalmente que pueden sentir desde la sociedad civil desde las víctimas de familiares y de víctimas de graves violaciones a derechos humanos es justamente porque la lectura que estamos teniendo las instituciones del estado y la sociedad civil que hemos recibido la misma información y que ustedes la tienen anexa como oficio también en el informe es cómo se están leyendo estos datos por ejemplo en el caso de la reparación administrativa encontramos que específicamente al iniciar en la defensoría del pueblo en efecto tenemos la coordinación con las instituciones del estado tenemos oficios de intercambios en el que se georreferencia a cuáles son las víctimas pero esto no pasa de esto entonces las medidas de salud que están recibiendo las víctimas de graves violaciones a derechos humanos es el mismo acceso que tenemos todos los ecuatorianos en el ecuador a salud las víctimas que se ofrecen las reparaciones respecto a educación que se ofrecen son las mismas becas a las que accedemos todas las personas como parte de la Cenecit son las mismas políticas públicas para todos los ecuatorianos un ejemplo de esto para poder señalar en el tema de memoria es que inclusive existe una dirección específica en el ministerio de cultura sobre memoria y ninguna de las políticas que han existido al menos en los últimos cuatro años como ustedes constarán en informe ninguno considera los hechos documentados en la comisión existen museos sí pero no se ha dado finalmente el espacio para que se considere cuál es la verdad la memoria respecto de las víctimas y los hechos ocurridos en este periodo y finalmente este camino que abre un primer paso respecto de la reparación administrativa y que se repite con todas las instituciones como ustedes lo verán en el informe va a dar un segundo momento con la reparación que finalmente ha tenido esta división que de hecho antes estaba a cargo del ministerio de justicia de derechos humanos una categoría de ministerio y que al ser eliminado ahora tenemos una secretaría y como le han dicho a los compañeros en efecto hemos hecho el esfuerzo de poder acompañar a las víctimas a pedido de ellos nos han dicho organizaciones de derechos humanos van a dar la voz acompáñenos a estas rondas porque es ahí donde nosotros nos sentimos vulnerados ¿qué pasa en esta ronda? y les permito hacer la reflexión tenemos una persona de procuraduría tenemos una persona del ministerio de justicia tenemos a la defensoría del pueblo y tenemos a una víctima ¿qué pasa finalmente con estas víctimas señores comisionados? ellos no conocen de los estándares ellos no conocen los casos y esta es una debilidad de hecho el hecho que podamos estar como abogados sentados en esa mesa es una lucha de ellos de ellos durante este año exigiendo que en ese reglamento se permita que acceda un abogado y a pesar de eso nosotros como abogados del momento que llegamos a estos espacios conocemos cuál es la propuesta del Estado y en ese momento es una tarea y un reto también para nosotros el poder conocer cómo finalmente saber si es que estos casos que se están conociendo que entendemos que pasa por un proceso técnico por parte de las instituciones del Estado en realidad sí contemplan la situación de las víctimas muchas gracias damos la palabra al Estado muchas gracias voy a hacer algunas reflexiones alrededor de lo que han sido algunas preocupaciones generales voy a empezar señalando que la Fiscalía General del Estado en efecto ha remitido una información a través del acceso a la información que ha sido presentada por la sociedad civil y en las reuniones interinstitucionales que hemos mantenido donde se detalla y ustedes entiendo que tienen esta información y si no será remitida por el Estado ecuatoriano donde se detalla la cantidad de personas y fiscales que están trabajando en los temas de la Comisión de la Verdad y con absoluto detalle de los casos que se han podido judicializar o no si quisiera que en esa parte puntual la Fiscalía sea quien responda efectivamente por esta preocupación que es tanto de la sociedad civil como de los comisionados y será enviado esto oficialmente a ustedes por escrito sobre el tema del Museo de la Memoria del Ecuador han venido este proceso inicia más o menos en marzo del 2015 la información remitida también por el Ministerio de Cultura de Patrimonio y se realizan varios pasos previos si bien en efecto es una deuda y todavía no se ha concretado pero hay varios pasos previos que se refieren a consultorías sobre la investigación para la elaboración de los contenidos museológicos y propuesta museográfica previa a la implementación del Museo de la Memoria por poner un ejemplo perdón anteproyecto del Museo de la Memoria del Ecuador acuerdos interinstitucionales para la ubicación del museo etcétera hay unas acciones que están reportadas y esto también será enviado por escrito a la Comisión y a la Sociedad Civil sin ningún problema sobre el tema de la capacitación ahí quisiera decir que sí en efecto agradecemos también la predisposición de la Comisión Interamericana siempre será para nosotros necesario y nunca será suficiente todo lo que podamos hacer y todos los esfuerzos que podamos juntar para mejorar nuestras capacidades y en ese sentido nos parece que el ofrecimiento que se ha hecho por parte de la Comisión saludamos de igual de igual manera como lo ha hecho la Sociedad Civil y lo vamos a tomar en cuenta sobre el tema de la de los obstáculos para avanzar en cuanto a la investigación eso nuevamente correspondería a la Fiscalía pero quiero hacer una referencia ya sobre las discrepancias que hemos tenido con Sociedad Civil y sobre el tema de la revictimización que me parece que es algo que ha quedado establecido o que ha quedado como flotando en esta audiencia primero decir que en efecto existe una coordinación interinstitucional y que esta coordinación interinstitucional hoy sea oficializado a través de la reforma al reglamento hoy por hoy nosotros lo hacíamos antes como Ministerio de Justicia yo tuve la suerte de ser subsecretario también del Ministerio de Justicia y de llevar adelante el proceso de reparación material de las víctimas durante este año identificamos todos los problemas que teníamos con el reglamento vigente y lo que se ha tratado además de incorporar las observaciones que tenían las víctimas sobre el tema del reglamento pues incorporamos además aquellas que nos parecía que hacían falta de esta manera oficializamos que hay una reunión previa interinstitucional con la Defensoría del Pueblo la Procuraduría y la Secretaría de Derechos Humanos para tener todos los elementos para el análisis de los casos y para la determinación de la situación de víctimas para poderlas convocar aquellos que están en un estado de mayor necesidad luego sobre el tema de ya revictimización y cómo funciona el tema de las audiencias claro cuando a uno le presentan un escenario de se sientan las autoridades y está una persona sola frente al estado podría asumirse que es una situación de desventaja pero como también lo señalaron las víctimas pueden participar con sus abogados y digamos a nosotros nunca se les ha negado esta posibilidad hoy está establecido oficialmente pues un derecho constitucional es decir siempre han podido participar pero quiero destacar el tema de que es un proceso administrativo y voluntario esto es una cuestión que creo que no se ha valorado suficiente en esta audiencia nosotros cuando nos sentamos yo personalmente que presido la comisión para la reparación de las víctimas empezamos señalando eso nosotros nosotros no le invitamos aquí primero y digo esto cuando estamos trabajando usted no tiene que justificar su calidad de víctima porque eso ya lo determinó la comisión usted no tiene que justificar nada aquí solo vamos a discutir la propuesta indemnizatoria que el estado ha hecho y explicarle técnicamente cómo arribamos a esa propuesta indemnizatoria pero finalmente usted está en el derecho de no aceptar esa propuesta indemnizatoria ese también es su derecho entonces hoy que la sociedad civil ha acompañado alguna de las rondas hemos tenido rondas en las cuales las víctimas acompañadas por sus abogados una de ellas presente aquí han llegado al acuerdo y han aceptado la propuesta indemnizatoria por considerar que está técnicamente bien hecha y que convenía a sus intereses y al final se les dice bueno y si no acepta no pasa nada porque usted tiene otras posibilidades y otras opciones entonces sí quisiera descartar que de parte del estado exista revictimización si bien quiero también señalar que es un proceso nuevo para nosotros en el sentido de que después de todo el proceso que expliqué en la parte anterior es decir todo el proceso de comisión todo el proceso legislativo y luego el proceso administrativo el proceso inicia en el 2017 y ha tenido idas y venidas ha sido difícil los parámetros que la ley nos impuso como funcionarios administrativos para determinar cómo se fija la administración ha generado problemas y lo que hemos tratado de evitar en todo sentido es primero revictimizar y segundo que la víctima que la víctima se sienta perjudicada evidentemente es una situación complicada y las personas que estamos y que nos sentamos tenemos por lo menos en la parte de la ronda de la indemnización inmaterial que es la defensoría del pueblo son las personas que han llevado este proceso por muchos años y están absolutamente capacitadas y lo mismo pasa hoy en la Secretaría de Derechos Humanos entonces quienes estamos sentados ahí digamos somos personas que venimos trabajando esto por mucho tiempo y que tenemos la experiencia como para centrarnos con las víctimas que han decidido han sido convocadas y que han decidido aceptar la invitación que hace el Estado eso nada más muchas gracias bueno muchísimas gracias quisiera con el respeto que se merecen ustedes por favor conservamos un minuto a las víctimas ok pero un minuto por favor que tenemos la otra audiencia inmediatamente solo quiero decir lo siguiente en mi país hay un dicho que dice el papel aguanta todo nosotros las víctimas los afectados directamente le decimos al Estado es falso falso lo que aquí porque quienes más que nosotros hemos sido totalmente revitimizados y lo más terrible es de que no avanzan los casos de judicialización porque porque ahí está la verdad y la justicia para que vayan no es un acto de venganza es un acto de justicia donde tienen que ir juzgados ante la ley del país aquellos perpetradores y torturadores que siguen caminando por las calles de mi país hablo en nombre de todas las víctimas colectivos diferentes que nunca tuvimos una opción de defensa la mayoría de nosotros estamos muriéndonos y no tenemos justicia todavía muchas gracias muchísimas gracias yo quiero señalar que la importancia de la audiencia precisamente tener esta oportunidad de escucharnos por eso le pido al Estado su comprensión para esta última intervención que hace como testimonio una víctima pero el propósito para buscar hoy poder escuchar lo que el Estado tiene a mí me gustaría hacer también esta propuesta de si hay alguna información alguna comunicación que ustedes quisieran establecer y en la que nosotros en mi condición de relatora para Ecuador me ofrezco también a mantener una comunicación permanente y buscar canales de comunicación que nos permitan atender algunas de las situaciones planteadas hoy por las víctimas en particular quiero también aprovechar para antes de terminar hacer este reconocimiento al Estado de Ecuador por esta oportunidad para celebrar nuestro próximo periodo de sesiones y aprovecho los medios de internet y de redes sociales para invitarlos a que vayan a Ecuador a participar con nosotros en este 174 periodo próximo en noviembre y el foro interamericano de derechos humanos vamos a dar por terminada esta audiencia y muchas gracias 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 por ver el video.